Un lugar celestial Nuestro cielo pequeñito Sobrenatural Un lugar celestial Justo lo que necesito Para ser feliz Un lugar celestial Nuestro cielo pequeñito Sobrenatural Un lugar celestial Justo lo que necesito Para ser feliz Un lugar celestial Sean todos muy pero muy bienvenidos a la hora de la salud Renuevo Medical Channel Bus Una hora de medicina preventiva con los profesionales Más destacados de la ciudad De invitados especiales Que nos dejan las mejores sugerencias En cuanto al cuidado De nuestra salud El tesoro más preciado que Dios nos regaló Y estamos con profesionales De la medicina De la condicionamiento físico Y de la estética Y por supuesto No dejamos de lado nuestra área emocional A través de un mensaje directo al corazón Ese mensaje que todos Absolutamente todos necesitamos Y compartimos al final del programa Donde nos tomamos tres minutos para nosotros Ahora Yo le invito Como siempre lo hago A disfrutar el programa De esta manera Acompáñenme Solo La alimentación sana Ahora tiene una estación especial Estación de frutas Estación de frutas Excelentes frutas y verduras Y una inmejorable atención Estación de frutas En avenida 75 1845 Pedidos a domicilio Al 2122-544-849 En Facebook Estación de frutas Porque sigo tus pasos Porque sigo tus pasos GNSN Cochea de Aníbal Kier Venta y colocación de equipos Renovación de oleas Pruebas hidráulicas Cilindros Equipos quinta generación Mecánica general y service Todas las marcas Consultas al 1550-0817 Con una mail a su 3.785, teléfono 42-1992. Cuando es de aviso, tenés un 10% de descuento. Rodolfo García Decoraciones, el universo de la decoración. Avenida 42-2625, teléfono 42-2880 o 438788. Les quiero dar la más cordial bienvenida a Sonia Balcarce, Verónica Berardi, Diana Nielsen y a Gabriela Cecchini, que muy amablemente accedieron a esta invitación porque sabemos que hay actividades importantes a lo largo de la costa. Y yo quiero que ustedes me vayan explicando y yo voy a empezar respetando el orden alfabético con Diana. ¿Qué va a pasar, Diana? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a realizar? Y después los vamos a ir desarrollando una por una. Diana, explícanos, por favor. Bueno, junto a las chicas que formamos CISTE, vamos a dar un curso de intervenciones psicopedagógicas en contextos de cierro de la mano de la Universidad de FASA. Va a estar de modalidad virtual y va a estar destinado a todos los psicopedagogos y carreras afines. Bueno, va a tener tres encuentros asincrónicos y uno sincrónico. Durante esos tres encuentros se van a tocar temas como prevención, trabajo dentro del contexto de cierro y el acompañamiento en la reinserción social en todas sus dimensiones. Bueno, la duración de los encuentros van a ser aproximadamente dos horas y va a ser un encuentro semanal. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy concreto, muy concreto. Ahora, me gustaría que Gabriela nos explicara qué día se va a desarrollar esto bien y cómo pueden hacer para inscribirse, porque es importante que se inscriban. Y vamos a repetir, cada uno de ustedes les voy a pedir que repita el día y el horario y a través de qué red social se pueden conectar, ¿sí? Adelante, Gabriela. Bueno, buenas tardes. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, muy bien. El curso comienza el día jueves 25 de agosto a las 18 horas. Son cuatro jueves consecutivos y, como dijo Dayana, aproximadamente los encuentros son de dos horas. Y, bueno, las redes en donde se puede acceder al link de inscripción es en nuestra página, en IPSE, que figura en el IG, que es arroba IPSE21. Y también en la página de FASTA, que está en Ciencias de la Educación y también, bueno, lo difunde FASTA. Allí se puede acceder al link de inscripción y toda la información respecto a las características del curso, los temas a tratar. Como, bueno, como dije anteriormente, en cada jueves que se empieza a desarrollar, se van a tratar diferentes temas. El primer encuentro vamos a tratar sobre contextos de encierro, luego sobre prevención, reinserción social en el próximo. Es decir, cada encuentro tiene una temática diferente con respecto al abordaje de la psicopedagogía en contextos de encierro, por supuesto. Bien, bueno, también, muy explícita. Y, Verónica, no, es necesario que esto así sea porque, Verónica, ustedes ya saben que estamos saliendo a través de Somos, en Mar del Plata, Necochea, y a través de ese canal nos ven no solamente en Necochea, sino también en Mar del Plata, que esto es lo importante, y en la costa, donde todos los que tengan flow a través del Canal 7 nos pueden ver y, por supuesto, aprender todas estas cosas que son tan necesarias para la salud. Entonces, Verónica, aprovechando esta difusión, que también, de paso, aprovecho para decirles que, con el Canal 525, estando en cualquier punto del país donde tengan flow, también nos pueden ver, nos van a ver. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Laboratorio de Especialidades Bioquímicas León, calle 63-3099, teléfono 526969. Promed, calle 71-2051, teléfono 2262-59-5353. Doctor Leonardo Lopapa, oftalmólogo infantil. Doctora Erika Rocío Anderson, neumonóloga de adultos. Por su salud bucal, visite periódicamente a un profesional odontólogo. Es una sugerencia del Círculo Odontológico de Necochea. Círculo Odontológico de Necochea. Lepid, calle 84-3054. ¡Suscríbete al canal! ...de Viviana Llorelo, avenida 75, 1986, teléfonos 15, 40, 95, 57 o 42, 6148. Family, el plan Familia Joven de la Usina Salud. Informate llamando a los teléfonos 42, 5715, 42, 1887 o acercate a avenida 42 y 57. ¡Suscríbete al canal! ...para poder hablar de nuestro... Esto nace como una investigación que nosotras venimos haciendo y me parece importante remarcarlo. Y este curso es justamente porque lo que estamos nosotras tratando y abriendo caminos y puertas para que ingresen psicopedagogos a trabajar en el contexto de encierro. Entonces sería una manera de empezar a formar profesionales para estos lugares que esperamos que puedan abrir este campo laboral para nosotros, donde nuestro título nos habilita, pero bueno, faltan determinadas cuestiones. Por eso, como bien dijeron las chicas, van a hacer estos cuatro encuentros. Uno específicamente cómo se trabaja breve, ¿no? Porque esto es para más y después, bueno, seguiremos profundizando en el tema. Pero dentro, después cómo sería el trabajo por fuera, con las salidas transitorias, con la libertad condicional, con la libertad definitiva. Cómo reinsertarse, cómo conseguir un trabajo. Después va a haber un encuentro muy lindo y muy didáctico sobre las técnicas psicopedagógicas a tratar. Y el último va a ser más unida y vuelta, ¿no? Más en cuanto a qué les pasó, si quedaron inquietudes, si no, propuestas que puedan surgir. Ese va a ser el único que va a ser sintónico. Empezamos el 25 de agosto, 18 horas. A partir de ahí, los cuatro jueves siguientes. Las páginas, como bien dijimos, somos 15.21 en Instagram. La página de FASTA, ufasta.edu.ar. Ahí están los links para inscribirse. Y el curso se llama La Psicopedagogía en Contextos de Encierro, Atravesando Muro. Realmente lo que nosotros queremos es de eso llevar un poco todo nuestro trabajo, que lo seguimos haciendo hace mucho tiempo. Y, bueno, nos están abriendo algunas puertas y queremos formar profesionales para que nos sigan acompañando. Magnífico, la verdad. También, muy bien, muy bien explicado. No creo que haya dudas, pero si tienen dudas, también nos pueden llamar al teléfono de producción, que figura al pie de pantalla. Y ahora Sonia no solamente va a reiterar, sino también va a revalorizar este trabajo que vienen realizando ya desde hace un tiempo y que es tan importante para la educación y el tratamiento. Sonia, adelante. Bien, ¿qué tal, Alejandro? Un gusto ante todo. Bueno, la verdad que es un paso importante para la sociedad misma, para los profesionales psicopedagogos que hoy se quieren incorporar a una nueva puerta laboral, porque es una arista laboral nueva y donde hay mucho para hacer. Hoy más que nunca la sociedad requiere de esta disciplina. Es por eso que después les vamos a compartir una plaquita con relación a la importancia de que hoy las autoridades competentes puedan ver a la disciplina como una puerta laboral al psicopedagogo y como un gran aporte como ciencia. Así que los esperamos a todos los profesionales y a todas las personas interesadas en la temática. También se pueden acercar también las familias, o sea, todos los profesionales y público en general que quieran ser parte de esta capacitación, el 25 del 8, en la página IPSE, está toda la información junto a la Universidad FASTA, una duración de dos horas, cuatro jueves consecutivos, en la cual el último jueves tendremos una entrevista y dentro de esta capacitación vamos a tener a un reconocido que va a estar muy interesante para que puedan ver los profesionales. Así que, bueno, están todos invitados. Muy bien, Sonia. Muy concreta, ¿eh? Muy bien, muy bien. Porque, Sonia, yo cada vez que hacemos nota, ¿no? Sonia se esplaya mucho, pero muy bien porque hace falta... Yo siempre digo esto, ¿no? Nosotros tenemos que conocer más para poder elegir mejor. Y esto es importante, la buena explicación. Así que, yo ahora, por ahora, les quiero agradecer. Vamos a seguir encontrándonos, por supuesto, en una próxima emisión. Desde acá, un gran saludo y gracias por su participación en el programa. Bien, gracias Alejandro, gracias por todo. Gracias Alejandro, gracias. 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 En Galeno, Sentirte Bien. Para Sentirte Bien, Galeno 572164. ¡Gracias por ver el video! 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 A que usted ponga en marcha la fe A que crea a Dios Créale a Dios Esta es la solución para todos Y cada una de nuestras dificultades Y como acabamos de compartir Debemos creerle a Dios En realidad con todo nuestro corazón Muchas veces creemos parcialmente Muchas veces creemos lo que nos conviene Pero todo lo que dice la palabra de Dios Es lo que realmente nos conviene Y después nos damos cuenta Cuando transitamos la vida Por eso anímese De el primer paso de fe Si no sabe como hacerlo Gustosamente le vamos a guiar A través de una sencilla oración Pero contundente Donde usted va a comenzar Una nueva relación con Dios Y por supuesto también Como resultado una nueva vida Esto es lo que necesitamos Quizás como decía en la palabra de Dios Este hombre Él necesitaba nacer de nuevo Es posible nacer de nuevo Es posible empezar todas las cosas de nuevo Esta es la realidad Que Dios nos marca en su palabra Gracias por acompañarnos Gracias por estar una vez más Con nosotros Nos vamos a volver a reencontrar Con mucho más De Renuevo Medical Channel Bus En nuestra futura emisión Mi deseo Que ustedes la pasen muy Pero muy bien Que Dios los bendiga El tiempo de Dios Para mis promesas El tiempo de Dios Para mi sanidad El tiempo de Dios Para exaltar El tiempo de Dios ¿Qué tengo que hacer Para hacer que te ame a mi? ¿Qué tengo que hacer Para hacer que te ame a mi? RenTV Televisión digital por internet Desde Necochea Argentina Para el mundo RenTV Programación para toda la familia www.renTV.com.ar www.renTV.com.ar